Hater si ven esto no me tiren hate, si lo hacen los bloqueo y además no me pongan restricción de edad Bajen el volumen y comencemos con el video ¿Por qué tú fuiste el signo de Mac? Yo me sentía muy equis Espera, ¿era un chiste matemático? Ay, me vuelves loca Ay, no seas tan cuadrada A continuación, la Pantera Rosa en Boomerang Los hermanos Koala ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Bay! Boomerang, el nuevo canal para chicos Boomerang, el nuevo canal para chicos A continuación, la Pantera Rosa en Boomerang ¡Gracias! ¡Gracias!